Hola, buenas tardes compañeros. Estamos en un nuevo informe de Benjamin Fulford en castellano, concretamente del día 24 de febrero de 2015, con el título del Pentágono puso a la CIA bajo el bloqueo para detener el terrorismo nuclear. Pero todavía quedan bolsas de resistencia de cabal. Contamos hoy como invitado a José Manuel Botch, de Clónicas Subterráneas. En el canal como siempre, Chus, Pili, generalista de nuevo. Y como siempre, Pili Reyes, nuestra comentarista. Siempre para Ciencia y Espíritu, vamos a ver cómo comentamos este informe. Encantadísima de estar con José Manuel otra vez. Bueno, es un invitado ya de la familia. Siempre le estamos diciendo, José. Sí, me siento en casa con vosotras. Siempre estamos pensando en ti. Venga, vamos a invitar a José otra vez. Muchas gracias, como siempre. Pues el informe este es muy interesante, Victoria. ¿Qué dice Benjamin Fulford sobre las bombas atómicas y la lucha que hay ahora mismo, ¿no?, entre el Pentágono con la CIA? Ajá. Parece ser que las bombas que habló la semana pasada, que comentaba sobre cuatro en concreto, por lo menos dos iban hacia Rusia y una ha sido, según dice, ya desarticulada por los rusos. Una buena noticia. Y que parece ser que el centro de operaciones de todas estas bombas ilegales sería precisamente esta agencia que se cerró en Virginia Occidental la semana pasada de la que nos hablaba Benjamin. Entonces, este cierre tiene unas conexiones mucho más importantes de las que pensábamos. Tanto es así que parece ser que ha habido algo de lucha en las cercanías, ya que describen una explosión cerca del aeropuerto más cercano a esta academia y que, según vemos en el vídeo, empieza como una explosión normal, pero acaba prácticamente en una nube nuclear. Puede ser un mini-nube que estuviera siendo localizado y que, en un momento dado, alguien, da a entender Benjamin Fulford, pues se encuentra con que se le revienta la bomba en las manos. Esto nos hace pensar que, bueno, que sigue la lucha nuclear con estos intentos de terrorismo nuclear por parte de la CIA, pero también la buena noticia es que el Pentágono ha movido ficha. Dice que para conseguirlo ha tenido que China ponerse fuerte y decirles que no les va a renovar ni a refinanciar después de la fecha límite del 17 de febrero, que era una de las fechas para tener ya uno de los plazos de devolución de dinero a China. Entonces, han tenido que hacerlo obligado, pero es una buena noticia. Significa que realmente ahora todo el mundo anda cazando a los sionistas. José, ¿cuál es tu opinión sobre esta lucha que hay entre el Pentágono y la CIA? Bueno, pues, como se diría típicamente, parece que los acontecimientos se están precipitando. Y yo no sé si las declaraciones del exgeneral de cuatro estrellas, Wesley Clark, que fue precisamente el general comandante de la OTAN en la guerra de Kosovo y contra Serbia, que ha hecho estos últimos días, tienen que ver con este enfrentamiento. Porque, claro, ha dicho que los amigos más cercanos de Estados Unidos son los que financiaron desde el principio al grupo que se llama ISIS. Entonces, nos hemos encontrado también al líder supremo de Idán, Ali Khamenei, que va todavía más lejos, que dice que ellos tienen pruebas de que Estados Unidos y la CIA están armando a ISIS. Y el presidente de Sudán va todavía más metiendo en el saco a la CIA y al Mossad como los que están detrás realmente de ISIS. Así que, yo supongo que ahora hay una guerra total, abierta, últimamente, de información que está saliendo, información de que Estados Unidos es el... las acciones aéreas en realidad están ayudando a ISIS para derrocar a Siria. Por lo tanto, puede ser que la CIA y el Pentágono están de lucha, pero dentro del Pentágono también se ven luchas internas y dentro de la CIA estoy seguro que también hay luchas internas. Parece que estemos ahora en todos contra todos. O sea, ya no podemos distinguir exactamente que una organización es buena o mala, sino que dentro de esa misma organización están luchando unos contra todos. Esto es lo que estoy viendo yo. Efectivamente. Ven, así lo dijo y lo ha dicho durante varias semanas. Simplemente, los sionistas están siendo acorralados por todos los demás. La buena noticia también es que cada vez más gente está uniéndose a la idea de que este mundo puede organizarse de una manera distinta que a través de la deuda, a través de los préstamos bancarios, a través de todas estas grandes instituciones que institucionalizan un sistema neoliberal totalmente desierto deshumanizado. Nada menos que nos comentan que 200 naciones han acordado ahora un nuevo sistema financiero y la paz mundial. Esto estaba siendo hablado porque esto tiene muchos matices y que lo diga significa que realmente se están llegando a acuerdos y se están afianzando estas posiciones. Otra cosa importante es que tiene mucho que ver este bloqueo a la CIA con la llegada al poder en el secretario como el secretario de Defensa de Estados Unidos de Aston Carter. Era una figura clave y eso hay que señalarlo porque luego enseguida esta gente suele estar amenazada. Pues, José, te quería preguntar porque justamente era la pregunta que le iba a hacer yo a Victoria sobre ese tema, pero bueno, ya lo he dicho ella. Tú, José, ¿qué opinas sobre este bloqueo de Estados Unidos, sobre estas 200 naciones que se están aliando para la paz mundial? ¿Tú crees que esto nos va a llevar a un nuevo sistema financiero? ¿Qué opinas sobre este tema? Pues, hemos tenido también la noticia de que la Duma rusa ha autorizado ya la creación del nuevo banco de desfinanciación de los BRICS, que no se tendrá 100.000 millones de dólares o, bueno, una cosa así. Hoy ha salido la noticia de que el Departamento de Justicia está investigando a los 10 principales bancos mundiales sobre la manipulación de lodo. Así que, como mínimo, el petrodólar, bueno, ya lo podemos enterrar, ya se ha hecho el funeral, ¿no?, del petrodólar. Está claro que la tendencia es hacia un cambio del sistema económico en todo el mundo. Ya el año pasado las reuniones de las grandes reuniones de los banqueros, del BIS, del Fondo Monetario Internacional, ya hablaban sobre un nuevo normal dentro de la economía y esto eran los banqueros de siempre, ¿no? Claro, hay noticias de que muchos de los grandes banqueros están desapareciendo. Es muy posible que algunos de estos asesinatos que han habido en este último año sean también encubrimientos de banqueros que se están escapando a sus búnkeres, que eso tendríamos que tenerlo en cuenta, pero está muy claro de que económicamente la cosa ya no está al menos como era lo que pensábamos que era la normalidad en la que crecimos. Noticias de que Rusia ya va hacia el patronodo, noticias de que el yuan va hacia la misma dirección, totalmente estamos en un periodo de caos, de transformación de un orden a otro nuevo orden. Está claro que cuando pasas de un orden a otro orden pues tienes que pasar por un periodo de caos y es en el que estamos en este momento. Victoria, ¿qué dice Benjamín Fulfor en este informe sobre Reino Unido y el escándalo que está habiendo ahora? Efectivamente, se le ha pillado a un alto cargo nada menos que Sir Malcolm Ritkin, exsecretario de Relaciones Exteriores, presidente del Comité de Defensa y Seguridad de la Cámara de los Comunes, que lo que hace es supervisar los servicios de inteligencia nada menos que haciendo lo que llamamos en España la puerta giratoria con gente que él ha defendido en las cámaras, empresas que él ha defendido y probablemente recibiendo dinero y un sueldo de estas empresas. Entonces, esto ha sido un gran escándalo en Reino Unido que al mí sí que toman medidas y lo denuncian y esto viene a decir también que esto tiene implicaciones a toda la mafia que le rodea. Pensemos una cosa, Benjamin Fulford señala tres focos principales ahora mismo de resistencia del sionismo aparte de Israel que son precisamente las tres ciudades independientes. Washington por la costa este americana, Londres con el escándalo este está siendo acosado que pone que es Cameron sobre todo el que va dirigiendo toda la resistencia y que es ahí Evelyn Rothschild el cabeza del capo del grupo y la otra parte es Vaticano pero ahí están entrando desde un grupo llamado ISIS secreto italiano hasta la Nangreta los calabreses como los únicos que quedan con la idea digamos conocida y filiales de los cionazis entonces digamos que ya están siendo localizados y que están recibiendo demandas publicidad en contra etcétera etcétera podemos ver realmente que ya podemos localizarlos y que ya pueden ser que están siendo derrotados igual que se está viendo que se está derrotando a ISIS igual que no hemos comentado las derrotas que ha habido del ejército ucraniano este año recién evidentemente perdona pues son todo noticias de que realmente toda la coalición BRICS está más todas las ayudas que tienen están realmente poniendo cambiando el curso de los acontecimientos José ¿tú qué opinas sobre este tema de la derrota de estos personajes sionistas el tema derrota informativa porque está todo saliendo a la luz ya podemos y los están señalando ¿cuál es tu opinión sobre esto? Sí en el Reino Unido además de la corrupción de las puertas giratorias que bueno sos vos fóculi pero cuando aparece en diarios como de telegraph pues ya se convierte en oficial es muy importante siempre la paviencia en este tipo de cosas para los anglosajones pero es que hemos de recordar que es que las informaciones que están saliendo ya en diarios entre comillas normales van más allá y estoy hablando de los asuntos de pedofilia incluso la denuncia al príncipe Andrew de las fiestas ahí en el Caribe con millonarios o sea que lo que siempre se ha sabido digamos leyendo libros de bueno de poca tirada ahora está saliendo en los en los en los diarios y y hablando por ejemplo de sobre la derrota de 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 balsevo recordemos que Putin puso como línea roja porque igual que Obama tenía sus líneas rojas Putin puso como línea roja que Estados Unidos armara al régimen de Kiev y la semana pasada antes de esta derrota Putin avisó que habían armas de Estados Unidos en el ejército de Ucrania y justo en la huida desesperada del ejército ucraniano de 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 balsevo dejó tras de sí armas de Estados Unidos y de la OTAN ha habido informaciones que por supuesto no se pueden confirmar pero pero que parece que que van en la tendencia que hablaban que en en los los que se dentro del del ejército ucraniano que se rindieron habían soldados de la OTAN de la base creo que de Vicenza o creo que es así y y también mercenarios de de Akademi ¿no? la antigua Blackwater entonces justo al día después cuando empezaron a salir las fotos de las armas estadounidenses incluso leí el tweet de un asesor bueno un asesor de arma militar que tenía una que lo sigo la cuenta de tweet para saber cosas de este tipo que decía genial Obama le acaban de dar a los rusos el mejor sistema antirradar bueno el mejor radar el último antibaterías de Estados Unidos es decir que 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 está todo que no se sostiene por ninguna parte absolutamente las informaciones oficiales que nos están vendiendo desde desde los desde los los diarios oficialistas ¿no? Victoria sobre el tema de la financiación del informe de Benjamín Fulford ¿qué nos cuenta sobre Tony Blair y ataques de falsas banderas? Bueno dice que una de las estrategias que van a seguir los sionistas va a ser hacer ataques de falsa bandera ya hemos visto los intentos de ataque nuclear que están destinados sobre todo para amenazar distintas naciones pero que también una de las cosas que denuncia son ataques de tipo a al 11S os acordáis que en su momento aparte de la caída de las torres en el tema terrorística hubo un sustancioso cobro de seguros por parte del elemento que en ese momento se compró seis meses antes compró nada menos que las torres parece ser que esto mismo ocurrió en aquel ataque a un centro comercial os acordáis en creo que era en en Kenia creo que fue ¿no? en Nairobi es que además parece ser que son amigueres el dueño del centro comercial de Kenia con el señor del que tenía la de 11S entonces están viendo también que todo indica que van a intentar porque están hablando de ataques a concentros comerciales en la prensa hoy los islamistas malvados quieren atacar tal centro de además han señalado alguna prensa británica ha señalado centros comerciales judíos con la excusa y sabéis el llamamiento este que han hecho de hoy somos perseguidos de nuevo venidos a Israel para ver si algún tonto pica todavía cuando los judíos normales están ya muy muy espabilados se están dando cuenta del manejo en todo caso podemos pensar que va a haber más ataques contra comercios o grandes centros comerciales de sionistas y uno de los objetivos también es cobrar el seguro y dice claro ahora que no vende es una buena manera y que están cortos de efectivo porque ya no les aceptan sus billetes de monopolio de petro dólar es una buena manera de refinanciarse que parece que está siendo algo bastante agobiante para ellos wow han cambiado de estrategia para financiarse ¿qué opinas tú José sobre esto? creo que Fulford habla sobre que el home security se están quedando sin dinero y este es un punto peligroso porque cada vez que estaban llegando a un punto de quedarse sin financiación aparecía un ataque de falsa bandera y hoy estamos a 24 de febrero y Fulford nos habla de esta portada no sé si se ve de The Economist en el cual aquí en un lado hay en una flecha no sé si se ve 11 de mayo y 11 de marzo que podrían ser fechas para posibles atentados de este tipo de de falsa bandera la verdad es que gracias a a poner el enlace que ha puesto Fulford he visto esta portada que no la había visto y me he quedado realmente pasmado porque nos está explicando lo que parece ser que tienen preparado para el 2015 recordemos que The Economist es de la familia Rothschild es el diario oficial y claro también uno se pregunta porque en la portada aparecen los grandes líderes mundiales el Putin el Obama la Merkel el presidente chino y el presidente de la India el Cameron aparecen todos con una cara en blanco y negro y entonces uno llega a preguntarse ¿son títulos del mismo juego? ¿están en el mismo lado? ¿están engañándonos unos y otros? es una pregunta que uno se puede hacer viendo esta portada aunque sabemos que en realidad hay luchas entre ellos ¿no? pero es muy curioso también que aparece aquí el flautista de Hamelin como indicando que van a llevar a la ya sabemos la historia hay dos versiones la historia anglosajona es el flautista de Hamelin que lleva a los niños ¿no? fuera de la ciudad yo cuando era pequeño pues el flautista de Hamelin es el que llevaba a las ratitas al río para ahogarlas bueno hay versiones diferentes pero el caso es que están llevando a la población o al menos hasta ahora estaban llevando a la población donde quieren y lo más posiblemente terrorífico es aquí si se ve bueno no sé si se ve por el pero hay una seta nuclear ¿qué nos quieren decir? que van a hacer explotar una bomba nuclear al estilo de Hiroshima en cualquier momento entonces esta portada realmente es para mirársela y hay una una web que también me parece lo has puesto Chus porque claro lo pone Benjamin ¿no? que es donde aparece una web de aquí de a ver un momento de un un blog que no lo conocía de The Vigilant Citizen donde bueno si se utiliza el Google Translate pues te va diciendo todos los símbolos que van apareciendo en la portada por ejemplo aquí la lucha entre Oriente y Occidente a ver es que no sé por culpa de la pantalla no sé si se ve ahí ahí ahora sí lucha de Oriente y Occidente la seta nuclear con por cierto un cohete espía aquí que tienen las caras en blanco y negro todos los que dicen pertenecer a la élite el flautista de de Hamelin ¿por qué? o sea siempre tenemos que preguntarnos de que preguntarnos de que no hacen nada al azar ¿por qué lo ponen esto? los niños los niños siguiendo al al flautista bueno esto es la imagen y aquí un niño viendo una imagen que pone la reserva federal aparentemente china y pone pánico así que tenemos bueno y esto que habla de Asia que aquí podemos ver positivo o negativo como si fuera a cambiar la polaridad del mundo de Occidente a Oriente es realmente ah y esto la tortuga la tortuga que tiene que ver con la sociedad Fabiana quien no conozca la sociedad Fabiana es una sociedad de digamos ilustres ricos del Reino Unido de principios del siglo XX cuyo objetivo era una especie de nuevo orden mundial socialista pero claro socialista en el sentido de socialismo para la preve según ellos es la palabra de ellos para tenerlos tranquilos mientras el sistema feudal es manejado por la élite que son ellos y realmente pues eso está el enlace bueno aquí vuelve otra vez a padecer la flecha del once y un momentito que he tocado un botón sí la flecha del once y luego al lado está la Alicia en el país de las maravillas ¿no? qué maravilla bueno pues es realmente sorprendente como algunos dirán esto es casualidad y todo este tipo de cosas pero es que esta gente no hace nada por casualidad The Economist digamos que es una revista supuestamente seria y todo lo que hace lo hace con un sentido y si sabemos que detrás está la familia Rochie que como antes hemos hablado el Everinter Rochie que es ahora mismo el patriarca de la familia son precisamente los aladides de la resistencia del cabal que están perdiendo digamos esta guerra encubierta pues hay que tener bastante en cuenta toda la simbología que hay en esta portada japonesa japonesa que esto también es importante toda esta simbología porque realmente no es nada positivo lo que muestra esta portada me ha alargado un poco pero es que realmente la portada es para alargarse y quedarse sorprendido si, si, si muy interesante Victoria tú quieres agregar algo más sobre este tema que dice Benjamin Fulford de esta portada esta amenaza pues que una cosa es amenazar y otra cosa es tener las fuerzas para ello son peligrosos pero están de caída yo cada vez que veo cosas de acuerdo de la escena del hundimiento donde se vea a Hitler recibiendo todas las noticias y haciéndose como que vamos a perder la guerra y de repente se hunde ahora sabemos que Hitler sabía perfectamente que iba a perder la guerra o sea que hizo algo sobre los suyos y sabemos por por la por documentos que hizo públicos el año pasado el FBI que seguían a Hitler en Argentina después de la guerra porque el hundimiento es muy buena película pero yo creo que es pura desinformación luego al final sabiendo luego los documentos que hemos ido descubriendo efectivamente pero bueno es para hacer la imaginación y mi verbo y yo por ejemplo dentro del blog tengo a unos comentaristas también que siempre están diciendo que la alternativa va a ser peor que eso es algo que también te dice mucha gente en la calle o sea vale los sionistas han sido malvados han dominado América han hecho guerras pero es que ¿qué tenemos? China y Rusia ¡uy! ¡qué manos! y bueno pues Javier Fulford también espero no chajarte otra pregunta estoy oído un poquito nos da una información magnífica otra de las cosas secretas en la historia es precisamente que Mao fue un agente Rothschild uno de los agentes senior que metió todo un sistema realmente no era comunismo era una dictadura y es como tal dictadura sangrienta que hizo sus purgas consiguió todos los objetivos o sea ser un experimento social entonces claro de ahí han quedado mucha gente en el partido comunista chino pero parece ser que está viendo una purga ya no en el partido comunista sino de los millonarios de la gente que se ha hecho con dinero en China y nos señala de que nada menos que 76 millonarios chinos han muerto en los últimos años y esto ha salido en el China Lady habla de 17 que se suicidaron 16 asesinados 8 accidentes 16 ejecutados es decir recordamos que China ha matado a más de un banquero por hacer prácticas fraudulentas y luego 19 por enfermedad etcétera etcétera con 48 años de promedio es decir que China no es sionista mucha gente dice ah que sí que no tal no lo sería pero la nueva China obviamente está siendo nacionalista está diciendo que China va a hacer algo en el mundo y esperemos que sea algo bueno todo indica que también no le va a quedar más remedio que hacer algo bueno en el mundo wow si están cortando cabezas de ricos sionistas en China y tú que opinas José sobre eso es una información muy buena que nos da bueno yo lo considero muy extremo esto de cortar cabezas pero hay que tener en cuenta mucha gente no conoce Ali Kaxin que es el hombre más rico de Asia se hizo toda su fortuna en Hong Kong y ya en el 2013 sacó todo su dinero de desinvirtió de China quiere decir que esto de la persecución por parte de China de los grandes millonarios y todo ese tipo de cosas ya lleva ya lleva un tiempo históricamente China digamos que por cierto en idioma chino China significa el centro del mundo en japoneses chugaku el centro del mundo y China si no me equivoco en chino también ellos han sido siempre digamos conservadores como que ellos se consideran el centro y no necesitan nada de la periferia ya tienen su territorio y prácticamente durante los últimos 2000 años no han sido expansionistas pese que una vez intentaron atacar Japón un par de veces y las tormentas hicieron que los barcos chinos pues se hundieran y de ahí viene lo de que lo de los como se los estos que se que iban con los aviones y se suicidaban kamikaze kaze viento viento de los dioses es como llamaban los japoneses a estas tormentas que les salvaron de los chinos quiere decir que los chinos vieron de que mira los dioses van en contra de nosotros nos quedamos ahí y ahora están pues han enviado tropas a defender sus intereses en África África es un continente grandioso mucho más grande de que los mapas manipulados presentan los mapas que utilizamos y ahí ahora mismo hay guerras guerras calientes por el control de los recursos minerales y a mí me sorprendió mucho de que los chinos enviaban tropas porque prácticamente durante dos mil años no han salido de su territorio por lo tanto en este nuevo gobierno chino que parece ser que se está apartando de los sionistas recordemos que en 1973 David Rockefeller escribió una editorial en The New York Times apoyando a Mao y parece ser por escritos históricos en libros de historiadores cercanos a las élites como Carol Quigley fueron las élites los que colocaron a Mao y las élites cuando estamos hablando de las élites hablamos de los sionistas Rothschild y esta gente parece ser que hay una nueva visión en el gobierno chino y que están dejando atrás su intervencionismo porque quizás están viendo que si si no empiezan ellos a intervenir para defender sus intereses se les van a volver a comer otra vez la élite anglosajorna el HSBC para quien no lo sepa fue el banco que creó el imperio británico en Hong Kong para controlar todo el dinero de la droga asiática y de los beneficios que habían obtenido gracias a la victoria sobre China de la guerra del opio eso es una cosa que mucha gente no sabe pues ahora el HSBC está saliendo todos sus escándalos por todas partes eso es posible también otro ataque del gobierno chino al establishment todo se hace de forma encubierta que solo podemos deducir puede ser que nos equipequemos pero el objetivo está claro que se puede ver que interesante Sid y Victoria por eso me quería añadir que otro sitio donde han ido los chinos últimamente con barcos de guerra es nada menos que a los puertos griegos la historia dice ahora mismo se han dado un plazo para pensárselo de si devuelven la deuda o no alemán me parece que dijo que bueno que realmente no podían presionar al gobierno para devolverla la troika que obviamente va a mover quicha pero la buena noticia bueno también se ha hablado de una cosa importante que en un momento de dos chifras pidió ayuda al embajador de Rusia porque dormía por su vida y recibió esa ayuda y también un apoyo logístico importante por parte de Rusia es decir que la pinza nace en China y Rusia ahora mismo para dar cobertura a los luchadores por la libertad o sea el gobierno griego ahora mismo a lo mejor tiene una oportunidad precisamente porque se apoya en esta pinza Rusia-China igual que está pasando con los países del ALBA que vamos a decirlo claro sobreviven porque cada vez que ha venido un portaaviones americano un portaaviones o un avión americano a molestar a La Habana se aparecían también dos o tres aviones bombarderos rusos entonces llevan muchos años siendo los que están poniéndole las frenos al gobierno norteamericano sionista pero ahora mismo están ellos como tú dices avanzando sobre posiciones tradicionalmente sionistas si le quitan Grecia pues fíjate lo que ganamos aquí en Europa y bueno como tú dices en África en América también con el apoyo que está habiendo a los BRICS por parte de algunos países esperemos que Argentina realmente se los sacude a de verdad sobre todo por el tema de la Patagonia que tengan ahí un sitio donde refugiarse y bueno pues que está cambiando mucho el panorama mundial pero lo podemos seguir afortunadamente gracias a las informaciones que tenemos Hablando de la Patagonia Chus quería preguntarte José Manuel sobre el tema de un artículo de Daniel Stulling nos puedes contar porque hay mucha gente que no lo sabe ni yo lo sabía lo has comentado antes Sí en la web Veterans Today el pasado 17 de febrero bueno comentaron en un artículo en el cual aparece pues una entrevista a Daniel Stulling yo llegué a ese artículo a través de un enlace del propio Stulling en Twitter así que es el propio Stulling explicaban que él había hecho un episodio de su bueno ya famoso programa desde las sombras siempre era muy interesante daba muchos datos sobre lo que ocurre siempre bajo el telón pues había hecho un programa sobre cómo elementos del sionismo están comprando la Patagonia es también eso ha sido denunciado por ejemplo por Adrián Salbucci ¿no? el comentarista el propio comentarista argentino que también escribe en RT pero Daniel Stulling va más allá y dice que RT ahora mismo no está o al menos en los estamentos oficiales no está controlado ya por Putin recordemos que RT es la cadena Rusia Today ¿no? que es la cadena que crearon desde el Kremlin para bueno para contrarrestar la información de los Estados Unidos y él dice que anulado en su programa no pudo emitirlo tenía 7 millones de espectadores entre internet y gente que le veía por cable y satélite y que tengamos mucho cuidado con RT porque hay elementos del sionismo introducidos dentro de digamos la cúpula la cúpula del gente también había también expresa otra posibilidad que también podría ser que Argentina esté ansiosa porque le compren la Patagonia porque les falta financiación quizás algunos elementos del propio gobierno argentino ya sabemos que en todo organismo hay de todo tipo de gente y que entonces hace poco le dieron a RT una licencia de emisión en Argentina y también sugieren de que es posible que el gobierno argentino le dijera a RT que o retiraban ese programa o les retiraban ellos la licencia de emisión sea lo que puede sea que los sionistas están dentro se han introducido dentro de los de los elementos directivos de RT o sea este juego del gobierno argentino el caso que este programa ha quedado inédito y no lo pudimos ver y el programa desde la sombra de Daniel Studi pues ya ya no se emite yo ya sospechaba digo aquí ha pasado algo porque hace tiempo digo que no lo emiten y entonces con esta noticia publicada en Veggie Dance Today pues hemos salido de dudas por boca del propio Studi y ya para terminar porque ya no hemos pasado del tiempo Victoria si quieres comentar ese vídeo que sacó Benjamín Fulford que creo que duró un minuto minuto veinte un mensaje muy positivo sobre liberación de fondos paz mundial nos puedes comentar algo ya para terminar pues lo dices muy breve pero decía una cosa súper contundente se le veía pletórico contento dice que realmente que se le ha robado a cada niño mujer y hombre de este planeta medio millón de dólares y que están determinados y habla por la no sé si por la del dragón blanco a devolverlo eso significa que digamos la antigua resistencia porque dice ya no somos resistencia porque ahora las resistencias son ellos están de capa caída y están siendo persiguidos está siendo refinanciada y está teniendo cada vez más posibilidades de realmente hacer ese mundo que se desarrolla evolucionado y que respetuoso con todo con todo el mundo también dice que efectivamente que ahora mismo está habiendo juicios y está habiendo detenciones de altos cargos del sionismo internacional y de los genocidas de todo el mundo que ha apoyado pues toda la idea del nuevo orden mundial se le veía pletórico y yo que conozco un poquito del tema diré que sí que está como tú dices acelerándose los acontecimientos y que realmente va a haber fondos para este para el famoso como se dice esta institución para el desarrollo de la sociedad del dragón blanco y para cambiar realmente poco a poco la paz del mundo pues muchísimas gracias Victoria y José Manuel un programa excelente encantado como siempre muchas gracias y nos vemos la semana siguiente Victoria nos vemos la semana que viene un abrazo a los dos la semana que viene la semana que viene y nos vemos la próxima